Atento a este vídeo si eres profesional o quieres aprender madrioterapia. En este vídeo quiero compartir contigo la diferencia que hay entre madrioterapia corporal y madrioterapia anticelulítica y ejemplos de cuando puedes aplicar cada una. Así que no te pierdas este vídeo. Hola, soy Dori López, directora de la Escuela Madrioterapia Estética España y especialista en madrioterapia, además de creadora del libro de madrioterapia para profesionales. Y en este vídeo quiero compartir contigo las diferencias que hay entre madrioterapia corporal y anticelulítica porque últimamente me están preguntando muchísimo por las redes sociales, en Facebook si es lo mismo madrioterapia corporal o anticelulítica, por qué hay tantos elementos, que cuándo se utilizan y he querido compartir este vídeo para mostrarte sobre todo mi experiencia después de 7 años trabajando esta maravillosa técnica. Además de elementos exclusivos en madrioterapia y que lo fabrico yo misma. Entonces vamos a ver, lo primero que tenemos que saber es que son dos kits totalmente diferentes solamente hay un elemento que es el mismo porque antes sí que había una tabla que era lisa pero viendo los resultados con esta tabla al final solo he decidido dejar la tabla dentada porque la podemos utilizar tanto en corporal como en anticelulítico entonces es el único elemento que es igual para los dos kits. Después tenemos en tema corporal el rodillo curvo, rodillo estriado, rodillo de cubos y dos copas suecas para moldear tanto en zonas más voluminosas con la copa más grande y zonas más pequeñas como cintura, brazos, la copa más pequeña. En el kit de anticelulítico de madrioterapia estética España puedes encontrar los dos hongos reductores que estos hongos no los vas a encontrar en ningún sitio solamente en mi página web de momento, seguramente ya saldrán más donde los hongos son un poquito más anchos, más grandes y además los tentáculos son más profundos con esto vamos a trabajar esa celulitis erematosa también este kit se compone de los cilindros que también son diseños exclusivos con estos cuadraditos en relieve y se trabajan los dos simultáneamente ahora voy a explicar paso por paso sus diferencias y todo solamente quiero enseñar los kits estos son los dos tienen muy buen agarre es verdad que hay algunas alumnas que al principio le cuesta un poquito pero cuando se acostumbran es como todo hay que practicar y realizar una buena formación y después se compone el kit anticelulítico de también una copa con rodillo que esto es dos elementos en uno una copa sueca y incluye el rodillo que es muy parecido al estriado para el tema de reafirmar ahora os voy a explicar un poquito por qué dos y no quito elementos bueno y después tenemos la tabla como os he comentado que está en los dos kits porque tengo una versión anterior que es toda lisa pero los resultados son muchísimo, muchísimo mejores con la tabla dentada entonces, diferencias lo primero es que son dos kits totalmente diferentes y aunque sus beneficios son muy parecidos porque es verdad que los dos activan la circulación sanguínea linfática los dos van a crear esa pequeña hiperemia y a ir deshaciendo esos adipocitos los dos van a trabajar sobre esa reafirmación y reactivar ese colágeno y elastina pero aquí entra ya el debate y la cuestión de por qué uno o el otro para mí todos los elementos se pueden utilizar en una sesión de maderoterapia no todos a la vez pero sí combinando entre sí los dos kits por ejemplo, una mujer que viene con un sobrepeso muy elevado vamos a trabajar con ella para empezar una sesión de maderoterapia corporal si además esta mujer de tener un sobrepeso elevado tiene mucha celulitis o una celulitis edematosa vamos a trabajar con ella otra sesión no, como digo, en una sesión solo vamos a introducir todos los elementos eso es un error vamos a trabajar un protocolo específico que en mis cursos también hablo muchísimo de eso el tener primero un diagnóstico corporal que tenéis en este mismo canal un vídeo donde explico cómo podéis realizar un diagnóstico corporal después un protocolo ya que has hecho ese diagnóstico corporal un protocolo específico y entonces decidir qué maderoterapia escoger para esas primeras sesiones como te decía si viene una mujer con sobrepeso y un volumen muy exagerado vamos a trabajar la primera sesión con maderoterapia corporal porque con ella vamos a activar esa circulación sanguínea linfática y vamos a reducir y a remover todo ese líquido que normalmente la gente con sobrepeso tiene esa retención de líquido excesiva entonces vamos a remover todo ese líquido y a ir activando toda esa circulación y a ir activando, calentando ya y ablandando esa grasa subcutánea para poder eliminarla entonces el kit corporal se trabaja mucho más para el tema de reducir después con esta misma mujer como si tiene un sobrepeso excesivo vas a tener que realizar bastantes sesiones con ella que eso voy a preparar otro vídeo para poder explicarte cuántas sesiones puedes recomendar a tus clientas y cómo realizarlo si esa mujer ya la primera sesión hemos trabajado con ella esa maderoterapia corporal pero además tiene mucha celulitis y una celulitis edematosa entonces en la siguiente sesión vamos a trabajar el kit anticelulítico para seguir trabajando esa grasa y poder eliminar esa celulitis edematosa entonces, ¿qué quiere decir esto? que vamos a combinar los dos y nuestras sesiones van a... o sea, esos resultados de esta señora van a ser alucinantes va a quedar encantada ahora, otro caso que podemos utilizar solo maderoterapia anticelulítica sería después de una operación sí que es verdad que primero en esas operaciones de liposucción reducción de abdomen reducción de cadera primero el cirujano le recomendará sus sesiones de drenaje linfático pero cuando ya se crea esa fibrosis podemos trabajar con el kit de maderoterapia anticelulítica sí que te digo y te recomiendo que realices una buena formación del kit de maderoterapia anticelulítica porque entonces en estos casos sobre todo que son casos muy, muy delicados y yo que colaboro con varios médicos o sea que viene mucha gente que es recién operada hay que trabajar muy suave nunca debemos de realizar un dolor excesivo es verdad que va a notar un poquito cómo va deshaciendo esa fibrosis pero no va a notar va a notar un dolor de decir es que no puedo soportarlo no es así va a notar cómo se va pasando y deslizando esa madera entonces en estos casos debes de llevar excesivo cuidado a la hora de trabajar te voy a poner un ejemplo una clienta que se operó hace tres meses y por cosas que por situaciones de su vida y problemas no pudo terminar sus sesiones de drenaje entonces se le ha quedado una grasa encasulada y una fibrosis solamente venir a la consulta y yo la tocaba con el dedo y ella sentía un dolor excesivo entonces trabajamos con el kit de maderoterapia anticelulítica pero como te comento muy muy suavemente desde la primera sesión notó esa bajada de fibrosis y esa bajada de hinchazón en su abdomen porque era una liposucción en el abdomen otro ejemplo que te voy a poner para trabajar porque luego hay muchas dudas entonces el kit corporal no elimina la celulitis sí que elimina la celulitis ¿por qué? te voy a explicar pero no llega a eliminar la celulitis por ejemplo edematosa ¿por qué no elimina esa celulitis edematosa? porque no llegamos a profundizar en esa celulitis y con el kit anticelulítico estos elementos están diseñados para este tipo de celulitis con los hongos vamos a profundizar un poquito más aunque no hay que realizar presión nunca ni dolor hay que ir al ritmo de la clienta ¿con el kit corporal vas a eliminar celulitis? sí ¿vas a tonificar un poquito la piel? sí te explico pero vas a eliminar esa celulitis de tipo 1 o tipo 2 ¿por qué? porque cuando tú reduces volumen o reduces esa retención de líquidos al final esa celulitis baja la intensidad pero si esta persona tiene una celulitis edematosa o la celulitis que se dice de las famosas que no tienen no contiene grasa no te interesa trabajar el kit corporal te interesa también trabajar el kit anticeulítico para reactivar esa elastina y colágeno que como te comentaba antes por ejemplo los cilindros te van a ayudar a llegar a distintas capas de la piel sin realizar nada de presión para regenerar esas células y esas fibras y esos ese colágeno y elastina del cuerpo para reafirmar esa piel entonces estos tres ejemplos son súper importantes y que lo tengas en cuenta para poder trabajar en tu consulta después puedes combinarlos entre sí como te explico sí que puedes combinarlos lo primero que debes de saber es para qué sirve cada elemento y entonces poder combinar entre sí ese protocolo específico te voy a poner un ejemplo viene una chica que tiene grasa localizada en cartucheras pero también tiene una celulitis edematosa entonces su preocupación es eliminar esa grasa localizada en sobre todo en cartucheras y además reafirmar esa y eliminar esa celulitis ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar primero con el kit de maderoterapia corporal en la zona de cartucheras pero ¿qué vamos a hacer aquí? los vamos a mezclar entonces vamos a saber qué elemento utilizar en cada momento como ella quiere eliminar grasa localizada de una zona vamos a empezar con hongos seguimos cilindros cubos y ya la tabla y la copa para moldear y elevar ese glúteo entonces es un protocolo distinto están los dos kits juntos pero no trabajo con todo porque si empiezas a trabajar con todos los elementos al final estás toda la consulta coge un elemento lo sueltas y no estás trabajando con esa persona debemos de seguir como te digo un protocolo y estar su tiempo con cada elemento que necesite esta persona otro ejemplo viene una clienta con un acaba ha dado a luz hace seis meses pero ni se ha cuidado ni bueno pues por cosas de la vida no ha podido realizarse tratamientos y se le ha quedado un abdomen muy flácido tiene esa piel rota entonces que vamos a que vamos a trabajar con ella si ya no tiene grasa porque la grasa o sea es simplemente flacidez esa grasa a ella se le o sea engordó por el por el embarazo por supuesto y cuando bajó no no trabajó o no pudo realizarse entonces solo le queda esa flacidez y esa piel como rota y muy fina que vamos a hacer con ella maderoterapia corporal no la utilizaríamos simplemente vamos a trabajar con el kit anticerulítico para como decía antes reactivar esa elastina de colágeno en la piel y entonces que note esa piel más turgente más pegada a ese abdomen además de recomendarle según qué alimentos que eso realizaré un vídeo también para explicarlo ponérmelo en comentarios si queréis que lo realice también le podemos recomendar ejercicios como por ejemplo unos hipopresivos que llame una especialista o ejercicios de fuerza para el abdomen pero para esa flacidez vamos a utilizar el kit anticerulítico es mucho más efectivo que el kit corporal en resumen para qué sirve cada kit el kit corporal es más para reducir volumen y moldear el kit anticerulítico es para celulitis edematosa flacidez fibrosis y mala muy muy mala circulación como te comento detalle importante con el kit anticerulítico debes de tener muchísimo cuidado porque te puede dar mucha eficacia en tu consulta además en mi centro cada vez bueno se utiliza más las alumnas es como que les gusta el kit anticerulítico muchísimo combinado con bueno según qué elementos los dos son muy buenos pero según pero tenemos que buscar como te digo el tipo de cliente lo que necesita nuestro cliente pero como te digo debes de llevar y saber realizar el masaje con el kit anticelulítico porque si lo realizas bien el masaje sus direcciones sobre todo y la presión sobre esa persona puedes tener resultados muy eficaces desde la primera sesión pero si realizas un mal masaje con estos elementos puedes dañar muchísimo a esa persona crear hematomas dolores musculares y no va a volver a tu consulta así que si te ha gustado este vídeo y quieres saber más no olvides suscribirte al canal darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seguirme en mis redes sociales un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo ¡Suscríbete!